¿Cómo estás, amigo? No te preocupes. Buenas tardes, Eurico, y también a la mesa. Oye, vamos a desengrasar un poco los minutos que nos quedan para publicidad. A ver, por si, a lo mejor hay muchos espectadores que no están mucho en las redes sociales y tal, o por si hay alguno que ha vivido en los últimos dos o tres días en otro planeta. Luego, muy corto, hoy quiero que lo cuente Eric. Esto va de lo siguiente. Hay un esforzado Policía Nacional, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, creo que es Policía Nacional, que hemos hablado varias veces aquí en esta mesa, esta noche, del papel de los agentes de inteligencia, los servicios de inteligencia y tal. Bueno, una de las cosas fundamentales que tienen que hacer los miembros de las Fuerzas de Seguridad, así como a veces los miembros de un servicio de inteligencia, es infiltrarse. Se tiene que infiltrar entre los malos. No ducharse en una semana, dejarse la barba desgreñada, el pelo largo, vestirse de zarrapastrosos y tal y no sé qué. Y entonces, pues a este hombre le dieron el encargo hace tres o cuatro años de infiltrarse entre la escoria independentista filoterrorista, es decir, esto es ni siquiera de Esquerra, directamente creo que entre esta gentuza de la CUP, que eran los choferes de Otegi y otros batasunos cuando iban a Barcelona, infiltrarse y tal. Bueno, han tenido esta escoria, han sacado su foto en redes en los últimos días, pues evidentemente no lo vamos a hacer, pues es un tipo de mediana edad, que no entiendo de hombres, pero en fin, entiendo que a las señoras les pueda gustar mucho. Y lo cierto es que de repente nos hemos enterado de que en tres años, pues se ha, perdónenme, ya son, ¿qué hora es? Las once y pico, no puedo decir. Se ha ventilado a siete o a ocho independentistas de la CUP, lo cual no pasaría nada si no fuera porque es que le han denunciado. Y entonces, claro, el cachondeo es monumental, las de la CUP denunciaron policía y ya no sabemos si le han denunciado, y tengo tres abogados en la mesa, de los cinco que somos, si le han denunciado porque el sexo no fue satisfactorio o porque las engañó o por qué diablos le han denunciado, Erick, ¿cómo está esto? Claro, bueno, es un auténtico caos. Ponme el pantallazo mientras habla Erick, hay nada, por favor, dime, dime, perdona. Voy a dejar claro que es un auténtico caos lo que se ha montado de nuevo con este show. Lógicamente, los separatistas lo utilizan de nuevo para pedir a unos policías nacionales, en este caso un policía que se infiltró, como bien has dicho, en grupos radicales, en grupos radicales que, como bien sabes, a mí me han señalado, por ejemplo, en Cataluña y, por lo tanto, yo creo que entraba dentro de la lógica que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado investiguen a gente que señala a otra parte de la población, incluso que le ataca. Es decir, grupos radicales de la izquierda y del separatismo, que era donde estaba este policía nacional y donde tuvo efectivamente relaciones sentimentales o sexuales. Sexuales, sexuales. Sexuales con diferentes activistas, con cinco, para entablar también conversación con ellas, pero es que ellas quisieron. Es lo que ha generado realmente cabreo en la policía y lo que me estaban trasladando diversos policías. Dice, comenta esto, Erick, en las tertulias que vas de la televisión. Dice, es que hay realmente estupefacción por eso, porque el caso es que ellas no fue todo consentido. Es decir, lo que ellas denuncian básicamente es que se sintieron engañadas, pero eso difícilmente, y eso te lo explicarán mejor los juristas, dudo que tenga un largo recorrido, porque claro, si todo se fue consentido, fue nada más que una tarea de investigación que desarrolló este policía, como hacen tantos otros, en otros grupos criminales también, para dar con pruebas. Y a mí me gustaría contar una anécdota. Cuenta, cuenta. Porque yo soy catalán y, bueno, lógicamente, pues también he tenido relaciones con independentistas. ¿Qué me estás contando, Erick? No me fastidies, ¿qué me dices? Cuenta, cuenta. Sí, y una de ellas... Cuenta que no nos oye nadie. Bueno, ahora ya que son las horas que son, ¿no? Y una de ellas... Sin detrar en detalles. Una de ellas sí que vio que yo publicaba noticias en contra del separatismo y luego se arrepintió, por ejemplo. Joder. Pero es decir, fue todo consentido. Es lo mismo que le está ocurriendo a este policía. ¿Y te hizo el lío? Bueno, dijo que era un periodista facha luego, pero bien que quiso en su momento tener relaciones conmigo, ¿no? Pero, bueno, el caso es que yo creo que esto es más que nada circo, que busca el separatismo para señalar, en este caso, a un policía nacional y no tiene largo recorrido. Ya digo, dudo que tenga largo recorrido. A mí sí que me gustaría poner énfasis en esto por parte de... Porque me lo han trasladado, ya digo, policías nacionales y, sobre todo, por las declaraciones que ha dicho ahora Pablo Iglesias, que ahora dice que hay que infiltrar policías en la derecha, ¿no? Ha dicho en su medio de comunicación y, además, de una manera muy soez, diciendo que tengan relaciones con Ayuso, ¿no? Pero en una forma muy soez, diciéndolo para extraer información. Pero, vamos... Con Ayuso. No hay un solo podemita que tenga lo que tiene que... Para arrimarse Isabel Díaz Ayuso, vamos, que rompieron el molde. Mucho arroz para tan pocos pollos. Perdona, perdona, que te he cortado. Pues sí, bueno, se ha armado un gran revuelo. La izquierda lo está utilizando como una victimización, pero no va a tener un largo recorrido. Y a mí me gustaría puntualizar eso, porque yo creo que se está hablando mucho, se está poniendo la foto en medios catalanes de este policía, dejándolo totalmente desprotegido. Me han trasladado policías que están siendo acosados, porque hay gente que ha logrado contactar, al parecer, con él. Y, por lo tanto, me gustaría poner uno de esas fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y más en un momento que también tenemos a 45 policías que tuvieron que aguantar, ¿no? Las cargas... Que tuvieron que aguantar batallas como la de Urquinaona. Donde un policía como Iván está retirado, está jubilado con 40 y pico años, porque le cayó un tocho en la cabeza, en su casco. Entonces, puntualidad... Qué miserables. Qué miserables. Pues ese policía, que efectivamente se lo están haciendo pasar mal los últimos tres días, ahora hablo en serio, tiene millones de amigos que, aparte del cachondeo de las mugrosas estas, y lo siento, no nos cachondearíamos si fuera otra circunstancia, faltaría más, pero como fueron relaciones consentidas, según parece, y la denuncia además va por otro lado, vamos, es que estamos aplaudiendo con las orejas. Y si al final el juez o la juez le pone una multa o lo que sea, estoy absolutamente convencido de que hacemos un crowdfunding, como dicen ahora, vulgo antes lo que era pasar la gorra, y le pagamos la multa entre todos los españoles a este tío. Y si parte de nuestros impuestos tiene que ir a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado para que la policía pueda seguir infiltrando entre estas mugrosas agentes de la ley, pues el Estado español también está para eso. Pero, y sigo ya de cachondeo, ¿no eran una raza superior? Joder, no sé, perdóname Eric, porque eres de Barcelona, pero digo, los independentistas no eran una raza superior. Es que, en fin... Han creído eso y se lo han querido creer mucho, y yo creo que eso ha sido un error de ellos, creerse tan superiores, porque se han creído superiores también frente a una parte de Cataluña, una parte mayoritaria, que hay que decirlo, de catalanes. O sea, se han creído que estaban por encima, ¿no? Porque eso le hay que ver que se creen que están incluso por encima de la ley. Oye, antes de despedirte, sí, nos vamos a publicar enseguida. Ponedme, por favor, he hecho una captura un poco apresurada, se ve un poquito la barra del volumen de mi teléfono... Ah, perdóname, de mi teléfono móvil a la derecha. Bueno, vamos a poner un instante solamente. Esto ya va siendo tres días el cacho, un cachondeo monumental en redes sociales y tal, y ya que ellas y ellos han cometido un delito poniendo la imagen de este Policía Nacional para poner en grave riesgo su seguridad personal y su integridad física, pues nosotros ahora vamos a enseñar la foto aquí, que la tengo yo aquí, de tres de las denunciantes para ver un poco la... Joder, es que solo se me ocurren barbaridades, perdón. Me voy a poner para ver un poco la calidad humana, en fin, de las denunciantes. Estamos preparando el pantallazo y además esta imagen sí que la podemos poner, a diferencia de ellas que están cometiendo un delito porque son declaraciones públicas que han hecho esta mañana a la salida del juzgado. Ponme ese pantallazo, por favor. A ver, aquí hay... Dice, hay miles de tuits como este, un tal José Ángel, da igual quien sea, es un tuitero. Un tío dice que se cepilla por España, bueno, a ZIC tal, está al mismo nivel que Blas de Lezo, Don Pelayo o el Zizcampeador. Compartid para que no lo empuren. Y las tres que tienen ahí son tres de las pajaritas que han denunciado a este hombre. Pues bueno, por lo menos me quedo yo con el consuelo, con el consuelo patriótico. Le envío un abrazo a este policía nacional, se llame como se llame, todos somos esta persona, te envío un abrazo, porque por lo menos el sexo fue satisfactorio. En fin, se ha vuelto a demostrar que si somos dos razas distintas que no lo somos, pues la raza patria, la raza hispánica, yo creo que ha triunfado. Perdóname, Eric, que nos lo hayamos tomado con tanto humor, pero... Yo creo que era el tema, había que tomárselo así, la verdad, con un cierto humor, porque era un tema para tomárselo así, aunque es serio, pero también con un poco de humor, dada la circunstancia, y como se lo ha tomado también la gente. Bueno, completamente en serio, me tengo que ir corriendo a publicidad. Todo nuestro cariño, nuestro respeto y nuestra solidaridad para con este policía nacional, no por cómo haya tenido que conseguir toda esa información sin duda valiosa de las interioridades, nunca mejor dicho, del mundo independentista, que, oye, habrá tenido que hacer un esfuerzo porque en vista a la foto, pues en fin, he dicho sea con todos los respetos, sino por la profesionalidad con la que ha ejercido su trabajo como agente del orden público. Eric, te envío un abrazo, cuídate. Un abrazo, Brico, que vaya bien.